Estos gallitos traen ya tres sangres, pollo todavía, lo tapamos apenas, lo viene este contra este. Ya estamos delantecito, pero ahí se la llevan casi en la edad. Este trae brasileño, bepo y asil argentino. Este nomás trae dos sangres brasileño y bepo, peso de unos 700, unos 900 más o menos. Topan bien los dos. Son de los que vamos dejando para que nosotros juguemos, o al menos los que nos van gustando como topan y como vienen creciendo. Tienen que venir creciendo fuertes y los más listitos de la camada. Ahí están los canijos. Primera pareja.